No sientas frío, yo seré tu amigo Un, dos, tres Por qué te quiero, te quiero, te quiero Mira lo que he sido tan sincero Por qué te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor, es primero Hoy en su mirada se nota Que su corazón hay Más quiero besarte, tú no estás Más quiero besarte, tú no estás Más quiero besarte Mix Se ha detectado nada Pregunté por ti No sé por qué Cómo decirte qué pasa, no lo puedo explicar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has metido aquí en mi mente Y creo que es para siempre Música que desean tus secretos y en mi sonreír me convertí en un simple ser humano con razones y defectos me creía tan perfecto como decirte que pasa no lo puedo explicar y aunque no quiera solo en ti hoy puedo pensar tú te has metido aquí en mi mente y creo que es para siempre pa' bailar y gozar el grupo Pache como decirte que pasa no lo puedo explicar y aunque no quiera solo en ti hoy puedo pensar tú te has metido aquí en mi mente y creo que es para siempre que nosotros te amo sufrido y me abrigo Hola mi amor cuando sientas frío yo seré tu amigo DJ Fernando Rojas Mix Oigan su mirada se nota que en su corazón hay vacante cuando es que yo sea divino su mirada es transparente Oigan si cambiamos de tema no siga por Dios se lo ruego La duda me muero de frío Pero tengo miedo, fuego ¿Por qué nos asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué nos asociamos mi frío y su fuego? Me amo de veras Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué nos asociamos su frío y mi abrigo? Te amo de veras 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 No es un fuego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tengas miedo de amar otra vez Eso es, eso es Te amo de veras 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 Por el mal tu amor, no llores más chiquilla Por el mal tu amor, no amarte más tu vida Por el mal tu amor ¡Sí! ¡Y no seas más chiquilla! Eres tan solo, niña, para que sufras por tonterías Sé muy bien que lo amas, pero tú estás mal correspondida De amor no muere nadie, no amargues más a tu pobre vida No en lugar de llorar por un falso amor, mejor olvidar No llores más chiquilla No llores por favor No amargues más tu vida No llores más chiquilla No llores por favor No amargues más tu vida No llores más chiquilla No llores más chiquilla No llores más chiquilla No llores por favor No amargues más tu vida No llores más chiquilla No llores por favor No llores por favor No amargues más chiquilla No llores por favor No amargues más tu vida No llores por favor No amargues más tu vida No llores por favor No llores por favor No llores por favor No llores por favor DJ Fernando Rojas Mix DJ Fernando Rojas Mix Rumba Fiesta Perdón por lo que pasó ayer Perdón, sé que me equivoqué No merecías eso Pero perdí el control Los rangos se me subieron Me encontraba esta pasión Hoy no me quieres ver Tú sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón Como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira, nunca he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira, nunca he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Oye Paulita, dame tu perdón Perdón, todo lo que pasó ayer Perdón, todo lo que pasó ayer Perdón, todo lo que pasó ayer No sé que me equivoqué No merecías eso Pero perdí el control Los rangos se me subieron Me encontraba, busqué pasión Hoy no me quieres ver No sabes cómo estoy sufriendo No sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón Como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira, nunca he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira, nunca he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero La orquesta joven DJ Fernando Rojas Cuando más quiero besarte Tú no estás Cuando más deseo tu cuerpo Tú te vas Porque más que un tierno beso Mucho más que atar tu cuerpo Son las ganas de estrecharte Y de amarte más y más Cuando estoy contigo me siento volar Porque tú eres mi sueño de libertad Es tú mil cosas bellas Un mundo de caricias nuevas Que a mi vida han llenado De ternura y paz No puedo dejar de pensar en ti Porque eres lo más bello que me sucedió Sus ojos reflejó En el sol que alumbra mi pipí Y tus besos que son fuego Queman mi existir No puedo dejar de pensar en ti Porque en todo lo que haces Pones tanto amor Y me entregas en tu piel Dulce sabor a miel Y me enviagas de ternura Y yo rozo la locura ¿Dónde estás aquí? Cuando pienso en ti No puedo dejar de pensar en ti Porque eres lo más bello que me sucedió Tus ojos reflejó En el sol que alumbra mi pipí Y tus besos que son fuego Queman mi existir No puedo dejar de pensar en ti Porque en todo lo que haces Porque en todo lo que haces Porque en todo lo que haces Y me entregas en tu piel Dulce sabor a miel Y me enviagas de ternura Y yo rozo la locura Cuando estás aquí Cuando pienso en ti Adriana Fernanda Cozado con la paz Cozado con la paz En la acción Gracias por ver el video